una fracción de creativa y para eso ustedes necesitan un poquito de espacio personal no es porque ellos no se van a solucionar ustedes no se lastiman uno a otro ustedes van a repetir después de mi tal como yo lo hago yo soy un picaflor yo soy un picaflor y tengo mucha hambre pero mi esposa siempre prepare el pescado y a mi no me gusta el pescado me gustaría tomar coca cola y comer helado yo soy un picaflor Yo soy un picaflor y tengo mucha hambre, pero mi esposa siempre prepara el pescado. Y a ti no me gusta el pescado, me gustaría tomar Coca-Cola y comer de lado. Yo soy un picaflor y tengo mucha hambre, pero mi esposa siempre prepara el pescado y a mí no me gusta el pescado, me gustaría tomar Coca-Cola y comer helado. ¡Gracias!